¿Cómo te afecta la recesión en Ecuador y cómo puedes protegerte? Oficialmente el Banco Central en su último informe de evaluadores económicos ha determinado que la economía de Ecuador se encuentra en recesión. No tomes a la ligera el hecho de que la recesión se encuentre, no es sólo una palabra, es una realidad que nosotros estamos viviendo y que también debemos protegernos. Pero entendamos primero qué es una recesión. La recesión es básicamente cuando un país, un estado ha decrecido económicamente, es decir, no ha tenido el crecimiento esperado o ha sido mucho, mucho menor en un periodo consecutivo de por lo menos seis meses. Justamente esa es la evaluación que realiza el Banco Central. El Ecuador y su economía han venido cayendo. En una recesión económica lo que ocurre es que las personas suelen perder sus empleos o ven reducidos sus ingresos, ya sea a través de negociación de salarios, a través de la reducción del tiempo que tienen o incluso de la reducción de los precios que entran para las personas que tienen sus negocios propios. Esto a su vez causa que estas personas dejen de comprar, dejen de consumir productos, bienes, servicios que sirven para el dinamismo de la economía. Y a su vez hace que las empresas que producen, importan o comercializan estos productos tengan menos ingresos, lo que consecuentemente hace que pierdan trabajadores porque no tienen ingresos para pagarles o les disminuyan los salarios por la misma razón. También habrás visto que muchos precios han bajado, descuentos del 50% supermercados que antes eran carísimos ofreciendo productos de un dólar, locales de importación que venden masivamente sus productos, pero nadie está entrando y corriendo a comprar. Es justamente porque la bajada de precios no se debe a mejores condiciones económicas, sino todo lo contrario. ¿Y cuáles son las causas de una recesión? Bueno, todo depende muchísimo del contexto de un país, siempre hay que analizar cuál es. Y en el caso de Ecuador, según el Banco Mundial, hay diversas razones que podrían ser la causa. La principal, por supuesto, es la inseguridad en nuestro país. A pesar de todos los anuncios de combate contra la inseguridad, de famosos juicios, del apresamiento de personas, de corruptos, de funcionarios, el crimen continúa y continúa y continúa. La inseguridad ha provocado muchísimo y esto también no son solo efectos internos, sino que a la vista del país afuera de nuestro Ecuador, los países nos están viendo como un sitio muy conflictivo en el cual no hay que ingresar ni inversiones, ni turismo, ni comercio, por lo cual justamente tenemos un inconveniente muy, muy grande. Otra situación es, por supuesto, las disrupciones en la producción petrolera. Actualmente se menciona que la producción del Ecuador no está a su máximo nivel. Problemas con la situación natural, los transportes, derrames constantes, falta de mantenimiento, entre otras situaciones, además del desmonte, por supuesto, del ITT que se aprobó en la consulta popular del año 2023, han causado que los ingresos petroleros disminuyan considerablemente. Y al ser Ecuador un país dependiente del petróleo para la financiación de su presupuesto general, obviamente va a repercutir también en las actividades gubernamentales y en sus ciudadanos. Los eventos climáticos también son algo muy, muy importante. En los últimos meses hemos sufrido grandes sequías, apagones, hemos sufrido también lluvias torrenciales, daño de carreteras, tanto por falta de mantenimiento como también por la inclemencia del tiempo, que han causado justamente que el Ecuador haya entrado a esta recesión económica. La incertidumbre política, si bien es cierto, es constante en nuestro país, también juega un factor fundamental. Y la falta de un claro liderazgo ha causado justamente también fricciones internas que impiden la aprobación de leyes, de normativas, el adecuado presentamiento y cumplimiento de los tiempos de los organismos, además del conflicto entre los diferentes poderes del Estado, que impide justamente el hecho de que nuestro país pueda generar una estrategia cohesionada entre las diferentes funciones. Por supuesto, también el aumento de impuestos al consumo, como el IVA del 12 al 15%, ha hecho que justamente la elevación de precios disminuya la capacidad de las familias ecuatorianas para poder adquirir los mismos productos que adquirían previo justamente a esta elevación de impuestos. No hay que olvidar también el alto nivel de endeudamiento del Estado. En este momento el Ecuador se encuentra en un nivel de endeudamiento altísimo. Pero el inconveniente es para qué se usa esa deuda. No se utiliza mayormente justo para una inversión pública adecuada, para una promulgación de leyes, proyectos, industria, sino más bien está enfocada en pagar otros préstamos que se tomaron sin la adecuada evaluación. La falta también de apoyo a los sectores industriales, pesqueros, manufactureros en nuestro país para impulsar una marca y una industria propia del Ecuador. Y esto a su vez también gracias a los tratados de libre comercio con diversas naciones que han permitido la importación mucho más fácil y barata de productos terminados que vienen de otros países y que estos compitan con los productos que se producen en el Ecuador y que obviamente no pueden contra los precios de economías de consumo masivo. Esto también sumado a la menor exportación y diversas trabas que han encontrado nuestros productos en el exterior. Estas son algunas de las que nos mencionan los diversos artículos del Banco Mundial. Pero también tendrá que ver muchísimo la estrategia gubernamental que se tome para poder fomentar el avance y mejoramiento de la economía. Bueno, entendemos justamente cómo es la recesión, pero entonces, ¿qué nosotros podemos hacer si sabemos que nos afecta en la disminución de nuestros ingresos? Lo primero y fundamental es hacer una evaluación de nuestras finanzas personales, es decir, en qué estamos gastando y cómo lo estamos gastando, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestras deudas, nuestros gastos, nuestros egresos, básicamente. Una vez que hemos listado y definido eso, lo podemos hacer en una libreta, en un Excel, en cualquier sitio, en una aplicación de teléfono, nosotros podemos justamente identificar cuánto dinero necesitamos para poder salir con las justas del mes y cuánto para poder darnos unos lujos, para tener ocio, para poder justamente contribuir a esa economía en recesión y que salga también de ese hueco. Una vez que hemos identificado eso, por supuesto es necesario crear un fondo de ahorros. Y esta es una práctica que yo recomiendo, sea que la economía esté en auge o que esté en recesión. Es necesario siempre, siempre tener un fondo de ahorros y si es posible un fondo de emergencia aparte, dos fondos, en el cual destines por lo menos el 10% de tus ingresos mensuales. Lo segundo es reducir gastos. Si normalmente identificamos que nuestra familia se gasta unos 600 dólares al mes, identifiquemos si todos los gastos que tenemos son realmente necesarios. Por ejemplo, digamos que cada fin de semana nos vamos a cenar al restaurante sábado y domingo. Mientras duren estos periodos de recesión, ¿qué tal si suspendemos justamente esas cenas, esos almuerzos en sitios, en restaurantes? Podemos tomar lo que nosotros dejemos de gastar eso y destinarlo a nuestro fondo de ahorro o priorizar otros sectores de nuestras finanzas personales. Todo lo que se pueda considerar lujos, trata de reducirlos. Enfócate en las necesidades básicas. Primero, cuida el techo sobre el cual estás. Cuida el techo sobre el cual estás porque en ese lugar es donde vas a poder resguarecerte y en ese sitio vas a poder justamente desarrollar tu vida. Puede que no tengas para ir a tu restaurante, pero si tienes asegurado el lugar donde vives, tienes un sitio para cocinar, un sitio para preparar tus alimentos. Y por supuesto, la alimentación es fundamental. Busca bien tus alimentos, pero no te enfoques solo en las marcas. Muchísimos supermercados tienen la opción de poder tener marcas más baratas producidas por el mismo fabricante, pero con diferente presentación, diferente etiqueta, siendo incluso el mismo producto, pero con una etiqueta propia del supermercado. Un ejemplo de esto son la marca La Original, que es propia de Corporación Favorita, que puedes encontrar productos que son desarrollados y producidos por empresas que se venden en ese mismo sitio, pero que tienen un precio menor al ser justamente de la marca del supermercado. Busca esos productos porque serán mucho, mucho más económicos y rentables. Asimismo, puedes acudir a otros supermercados o micromercados que tengan también precios más reducidos. Por supuesto, evita el endeudamiento en este momento. Si se tiene incertidumbre de cómo va a ser la evolución económica en los próximos meses o incluso en los próximos años, no es ideal endeudarte o comenzar una deuda. Si tienes una deuda en este momento, hay que armar una estrategia para poder eliminarla y que ésta no afecte tus finanzas personales. Tratar de justamente pagar esas obligaciones que contrajiste antes, quizá en tiempos de bonanza, y por supuesto, en este momento, evitar nuevas deudas. Si tienes que usar la tarjeta de crédito, siempre úsala en pagos corrientes. Jamás la uses para diferir productos o servicios. Mucho menos si estos productos o servicios se terminan pronto. No saques con la tarjeta de crédito a tres meses los alimentos. No saques con la tarjeta de crédito a seis meses las bebidas. Saca y paga solo lo que puedes pagar con corriente tu tarjeta de crédito. Esto, si lo sabes gestionar bien, te puede dar hasta 45 días para poder pagar tus deudas y de esta forma evitarás caer en situaciones que pongan en peligro tus finanzas personales. Por supuesto, no pagues intereses elevadísimos. Eso quiere decir que no acudas por micropréstamos a estos prestamistas, usureros o chulqueros que te van a cobrar intereses diarios altísimos y por más desesperado que estés, no acudas justamente a buscar dinero en sitios que te hagan pagar elevados intereses. Y también busca fuentes adicionales pero de bajo riesgo. ¿Sí? No caigas en estas estafas de el trading mágico que te da siendo una persona, las apuestas deportivas mágicas que te dan en 45 minutos miles de dólares. No caigas en inversiones, en supuestas inversiones donde tienes que entrar y tienes que meter a dos amigos los cuales van a trabajar todo por ti vendiendo un producto que no existe. No caigas en estafas de trading que te ofrecen un software con inteligencia artificial. Ninguna de estas es real. Nadie vende la gallina de los huevos de oro. Estas son situaciones que van a hacer que pierdas tu dinero. Recuerda, crear fuentes de ingreso es importante pero no existe el dinero fácil e inmediato. Mucho menos en una recesión. De hecho, en una recesión lo que aflora son estas estafas prácticamente. ¿Cómo son las fuentes de ingreso de bajo riesgo? Bueno, puedes producir algunos alimentos sencillos. Pasteles, dulces, comidas. Puedes expender ya sea a la gente de tu barrio, de tu zona o de algún otro sitio. Y si las personas con las que te relacionas te hacen avergonzarte significa que no son personas con las que debes estar. Cuando uno sale a luchar por el bienestar suyo y de su familia nada más importa. Ni las miradas ni comentarios de nadie más. Y esa es la recesión. ¿Es algo terrible? Bueno, es algo difícil de pasar. Pero en los ciclos económicos es constante. Y es probable que esta recesión dure por lo menos este año. pero que desde el 2025 podamos justamente ver recuperaciones. Ojo, eso sí, recuerda, la incertidumbre política también puede jugar. En 2025 tenemos nuevas elecciones y no conocemos hasta ahora cuál va a ser la política del siguiente presidente o presidenta. Así que mejor prepárate, crea un fondo de ahorros, disminuye tus gastos y busca fuentes de ingreso de bajo riesgo. Esas son las reglas que yo sigo para esta recesión. Tarde o temprano siempre la economía cambia. Hasta la próxima. Que la pases bien.